Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrevista de Hostel Tour de innovación en la que hoy vamos a dedicarla al tema de la formación. Para ello contamos con Laura Laiz quien tiene una larga trayectoria en el sector de la formación turística y en estos momentos es la directora de Hostel Tour Academy. Hola José muchas gracias. Nada gracias a ti por acompañarnos y por prestarte a estas preguntas. Por supuesto. Laura cuéntanos un poco desde tu punto de vista cuáles son las necesidades en formación a nivel de turismo. Bueno evidentemente están las necesidades básicas que van vinculadas con la normativa entonces cualquier normativa cambiante y cualquier exigencia que pueda marcar la normativa por supuesto. Aparte también de las necesidades propias del reciclaje en la parte más operativa y vinculada a lo que es el core del modelo de negocio que hablemos en cuestión vinculada al sector. En nuestro sector turístico hay dos líneas que son fundamentales en formación en las que hay verdaderas necesidades ahora. Ahora mismo estamos hablando de la sostenibilidad y de la innovación como ejes transversales de cualquier temática. Entonces en estas dos líneas es donde verdaderamente hay un gap formativo en el sector turístico en cualquiera de los ámbitos del sector. Cuando hablamos de sostenibilidad la sostenibilidad tiene muchos prismas y en función de el desempeño de cada uno de los profesionales estaríamos hablando de unas competencias y unos conocimientos concretos. Cuando hablamos de innovación nuestro sector se ha transformado en los últimos años de manera exponencial y lo que viene y evidentemente aquí sigue habiendo una necesidad de innovación y cuando hablamos de innovación no hablamos necesariamente de tecnología que también. Sí de digitalización de todo aquello que aporte valor al sector pero también innovación en procesos. Innovación en los modos en los que diseñamos productos y servicios, en los modos en los que atendemos al cliente, etc. Es decir, en aquello que es el camino hacia las nuevas tendencias hacia las que va el sector que están basadas básicamente en estas dos líneas, la sostenibilidad y la innovación. Luego además tenemos que tener una cosa en cuenta y es que la formación para que realmente tenga un reporte en la cuenta de resultados de las organizaciones debe de estar lo más alineada posible a los objetivos de esos modelos de negocios. Y para ello debemos de tener en cuenta que esos objetivos deben de llevar asociados unas capacitaciones, no hablemos sólo de formación. La formación es una manera de capacitar, hay muchísimas y si realmente queremos alcanzar esos objetivos de una manera consecuente y con los menores esfuerzos posibles, lo más inteligente sería asociar esa capacitación adecuada para cada uno de los objetivos del plan estratégico de la organización X, aquella a la que nos refiramos. Y para ello sí que es cierto que esa formación ad hoc sería la formación más adecuada. Te voy a preguntar si ahora mismo hay formación que cubra esas necesidades, sobre todo para la parte más general. Quizás no tanto esto ad hoc, como tú decías, que ya tiene que ser más específico, pero al menos sí la parte general. Hay una oferta de formación en nuestro sector importante. Sí que es cierto que muchas veces la formación a la que las empresas tienen acceso, las organizaciones tienen acceso, no está todo lo actualizada que debería. Nuestro sector cambia muy rápido. Entonces, por un lado, sí hay una oferta formativa interesante. Quizás lo más adecuado ahora mismo para nuestro sector sería que esa oferta se renovara y nos ayudara a las organizaciones, a todas, a encaminarnos hacia las nuevas tendencias. Para eso hay menos. Y sobre todo, capacidad para adaptar esa formación a las necesidades específicas de nuestras organizaciones es de lo que menos hay. Es mucho más complicado. Luego debemos tener en cuenta que hay unas líneas generales a las que normalmente van dedicadas la mayoría de las formaciones, que son los conocimientos en general que se demandan en el sector. Cuando ya hablamos de conocimientos más específicos, en temas más específicos, ahí es mucho más difícil encontrar formación. Porque la masa crítica a la que van dirigidas es mucho menor y entonces no hay tanta oferta sobre esas temáticas. Y estamos hablando de la oferta que hay a nivel formativo, pero la otra parte que son las personas que se tienen que formar. ¿Detectas un interés por parte de los trabajadores en formarse y en reciclarse? Sí, siempre. A ver, somos conscientes de que en nuestro sector, si está avanzando tan rápido, los profesionales tienen que moverse al mismo ritmo en cuanto a adquisición de esos conocimientos. Es verdad que a veces no vamos todo lo rápido en incorporar ese conocimiento a las personas, a los profesionales, que deberíamos. Nuestro sector está corriendo mucho. Pero sí es verdad que hay un interés, sobre todo últimamente, porque nos hemos dado cuenta de que desde el inicio de pandemia esto ha supuesto un cambio absoluto en nuestra percepción del turismo, dándonos cuenta de que las situaciones, el cambio es mucho más evidente y nos toca mucho más de lo que nosotros creíamos. Hemos entrado en una situación, esto es un túnel y no sabemos qué va a pasar después. No ha habido muchos cambios en los últimos años. ¿Qué nos vamos a encontrar después del túnel? Y sí que es verdad que esto ha producido un problema muy grave en el talento y los profesionales del sector turístico que han decidido quedarse son conscientes de que esto puede suponer una oportunidad para su trayectoria profesional, para avanzar en su trayectoria profesional y para ello deben adquirir nuevos conocimientos y especialmente por los cambios que ha habido, adaptarse y reciclarse para poder ir alineados a las nuevas tendencias del mercado. ¿Y cuál dirías tú que es el punto de vista de la empresa? Es decir, ¿dan más valor a aquellos profesionales que están más formados o no lo hacen? Es que son necesarios, ahora mismo son necesarios. Antes el cliente nos demandaba, por ejemplo, que estuviéramos más alineados a su experiencia de cliente, etc. Ahora es muchísimo más, pero además son conscientes de que hemos aplicado unas herramientas que sí son posibles y para aplicar estas herramientas y estos nuevos procesos son necesarias unas competencias y esas competencias las organizaciones son conscientes de que ahora el cliente no está dispuesto a prescindir de estos nuevos procesos, de estos nuevos servicios, de este plus y que tienen que incorporar ese conocimiento no para un tiempo determinado, sino para poder continuar ofreciéndose servicios. Se ha convertido en algo obligatorio ya. Se ha convertido en algo que ya forma parte de tu ADN. Y además ese plus de innovación, de transformación, ya no es algo que las organizaciones se plantean como algo coyuntural, sino como algo que deben de incorporar de manera continua. Estamos hablando, por ejemplo, de conceptos como el intraemprendimiento. Aquellos proyectos que muchas veces estaban como en el tintero, en las organizaciones y que de repente se han puesto en marcha en toda esta etapa de pandemia han supuesto hacer cambios muy importantes en muchísimas organizaciones y se han dado cuenta de que si hubieran invertido tiempo y conocimientos en estos proyectos antes hubieran incorporado valor antes a su organización. Entonces las empresas son conscientes de que es necesario y también son conscientes de que durante todo este tiempo la parte de atención al cliente, de mimo, de cultura, etc. es algo que debemos de volver a retomar porque siempre aporta un valor muy importante a nuestro sector. Pero ahora que ya parece que estamos volviendo a la nueva normalidad debemos de incorporar este conocimiento con la información de las nuevas tendencias teniendo en cuenta que al final nuestro cliente es el que demanda de un mimo, de un cariño, de cuidar su experiencia de cliente y todo esto poder aplicarlo al diseño de nuevos productos y servicios. Antes de terminar quería hablar de modelos de formación porque en los últimos años ha cogido mucha fuerza esa formación online, la no presencial. ¿Crees que dentro del sector turístico eso supone una ventaja, esa formación online? Por supuesto, teniendo en cuenta las particularidades de nuestro sector esto es una ayuda muy interesante. El poder en un corporativo que tienen personas distribuidas por diferentes países diferentes localizaciones, diferentes continentes poder formar sobre un tema en particular a todo el mundo en el mismo momento y además no solo eso sino que sean capaces de interactuar, de trabajar en equipo. Esto evidentemente las organizaciones se han visto obligadas a trabajar deslocalizadas durante pandemia y esto se lleva a la formación y se ve como una ventaja, ya no como un inconveniente. Y además esta metodología nos permite el hacer mucho más fácil la adquisición, la incorporación de ese nuevo conocimiento. No hace falta estar dentro de un aula con todo lo positivo y lo negativo que eso lleva. Sino que ahora podemos incorporar el conocimiento de muchísimas maneras, con píldoras formativas, de una manera más amena, más dinámica. Hay metodologías que ahora vemos como positivas y que hace un tiempo eran impensables porque no nos imaginábamos, no nos hacíamos a la idea de todo lo positivo que puede aportarnos el online. Bueno, hasta aquí llega la entrevista. Muchísimas gracias Laura de nuevo por el tiempo. Y a todos los espectadores os invitamos a ver una nueva entrevista de Hostel Tour muy pronto. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!